Ellas son las mujeres en el tumbado que la están rompiendo. Conexión Divina Esta talentosa agrupación está conformada por Ashley Valenzuela, Lisset Trujillo y Sandra Calixto. Son el primer grupo cierreño, pero también cuentan con canciones norteñas, algunos corridos y canciones en inglés. Su sencillo más exitoso es junto a Gavito Ballesteros, titulada Paso a Pasito, que ya cuenta con 2.7 millones de vistas. Y bóngalas, ella es una pionera de los corridos tumbados. Al principio tenía considerado dedicarse únicamente al cierreño o norteño, hasta que conoció a Natanael Cano. Fue ahí que se enamoró de dicho género. Incluso tienen una colaboración juntos con el tema Golpes de la Vida y tiene más de 5 millones de vistas. Yaritza y su esencia Sin duda alguna, el grupo conformado por Yaritza y sus hermanos Armando y Jairo Martínez, se han vuelto populares en la industria. Este trío alcanzó el éxito con el tema Frágil junto a Grupo Frontera y recientemente se vieron envueltos en una polémica. Jenny 69 Su nombre es Jennifer Ruiz y se considera una verdadera buchona méxico-americana. Aparte de ser cantante, es madre casada con 5 pequeños y toda una emprendedora. Uno de los éxitos que la volvieron viral fue su tema La 69. Deja en los comentarios cuál de estas talentosas mujeres es tu favorita. Gracias.